Yo no sé por qué le llaman a la valenciana, si es que su problema, el problema de la izquierda de esta comunidad es que siempre han preferido ser catalanes de segunda a ser valencianas de primera. Y yo les pido y les invito a que lo digan claramente, que se oferten claramente a la gente, que no vayan engañando, que no vayan camuflados bajo una marca paraguas que esconde la realidad real. Y es que además de neocomunistas, además de ser gente que cree que el Estado debe intervenir en todo y que debe incluso coartar la libertad de las personas, además de eso, aquí quieren un modelo que rompa con España y que se una a proyectos...